hola cómo estás bien estoy gracias qué debes hacer para estar saludable hay muchas cosas que generalmente puedes hacer para estar saludable en mi opinión es importante que hagas deportes y no comer carne y no comer comidas con mucha grasa y azúcar te gusta correr es bueno para la salud ah hago deportes voy al gimnasio pero no me gusta correr no me gusta correr porque tengo poco resistencia me canso fácilmente esto me pasa a mí también comes frutas o verduras son buenas para tu cuerpo y lo hacen saludable yo como frutas y verduras y vegetales Carolina creo que mi fruta preferida me gusta me gusta comer lo más creo que sandía y fresas como mucho muchas frutas y fresas me gusta fresas mucho pero no como verduras me gusta el sabor de la fruta pero no me gusta el sabor de las verduras el sabor el sabor te gustan fresas te gustan fresas me gustan fresas sí 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 que recomiendas que como yo yo te recomendaría que comieras lo mismo como yo por ejemplo por ejemplo por ejemplo si fresas sí sandía sí plátanos melón papaya pero fuera de las frutas yo te recomendaría que comieras ciertos ciertos vegetales que te gustan encuentre vegetales que que te gusten por ejemplo papas por ejemplo por ejemplo por ejemplo tomates por ejemplo cebolla por ejemplo lechuga todos estos vegetales son buenos pero necesitas claro que necesitas necesitas encontrar algo que te guste y también creo que recomiendo recomiendo comer ensaladas proteínas como la mantequilla del cacahuete y así y el pollo y el pollo fruta y un poco de carbohidratos a a mí me gusta a mí me gusta la mantequilla del cacahuete o como se dice aquí en ecuador o acá en ecuador la mantequilla del maní sí me gusta pero yo te recomendaría que comieras esto sin azúcar sin azúcar a medida azúcar? como se dice? sin azúcar como se dice? azúcar? azúcar azúcar sí entiendes, no? azúcar ¿entiendes? ah, no ¿cómo se dice? en inglés azúcar 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 gracias sí mantequilla me gusta la mantequilla de cacahuete pero sin azúcar añadida no sugar added ah creo que un poco azúcar es buen es bueno pero no mucho pero no mucho yo tengo 45 años y yo cambié yo cambié mi régimen alimenticio hace cuatro años y medio y puede que te parezcan estos cambios radicales pero para mí son importantes y yo no como yo no como comidas que contienen azúcar añadida added sugar no 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 para mí es muy importante que yo 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 quiero yo quiero ser una persona salvatore yo pienso sobre esto muy frecuentemente unas veces durante cada día y que que voy a comer y pienso sobre esto muchísimo ah 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 quieres quiero que no crees que es necesario comer estos alimentos para tener buena salud no todos no todos yo personalmente no como carne no como carne de ningún tipo ah yo creo yo creo que carne no es saludable y ah tampoco yo yo no como ni siquiera ah ah productos lacteos no 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 bebo leche ah no no como queso nada nada de esto ah yo yo evito productos con orígenes animales pero fuera de esto la mayoría de las cosas son más o menos saludables creo ok ah bueno ah bueno ah bueno quiero que no es no es necesario ah si no no si no se come mucha ah alimento mal si haces ejercicio y mantienes mantienes tu cuerpo todo es bien muy bien muy bien muy bien ah que recomienda para mejorar los hábitos saludables ah es una buena pregunta ah yo creo que es importante que hagas un plan hagas un plan ah y necesitas continuar haciendo las mismas cosas cada día ah por ejemplo ah puede que no quieres ir a un audio pero si vas ah como ah ah va 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 a ser más fácil que vayas mañana y va a ser aún más fácil que ah que que vayas después de dos días y necesitas hacer un plan y como y necesitas seguir el plan y bien puede que puede que no quieras comer frutas y y vegetales cada día pero si lo haces hoy va a ser un poco más fácil mañana que lo hagas de nuevo y así 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 necesitas hacer un plan y seguirlo así creo ok ok ah bueno ah yo recomiendo ah dormir lo suficiente es importante porque necesitas energía 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 sí ah recomiendo desayunar porque te da energía para el día si ah muy bien muy bien ah a veces es importante que duerma lo suficiente es muy importante sí a veces tengo problemas mantener un estilo de vida saludable porque no tengo tiempo voy a la escuela y trabajo y cuando no trabajo duermo y tú yo a veces no duermo suficientemente ah y estoy ocupado ah trabajo mucho hago mil cosas ah pero cuando ah generalmente cuando tengo tiempo yo descanso un poco durante la tarde y también ah pero debería dormir más debería dormir más ah cada día cada día yo hago las mismas cosas yo trabajo yo yo generalmente no desayuno yo ah 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 y hago y hago ah hago deporte generalmente voy al gimnasio ah y como saludable pero debería yo yo debería dormir más creo ok ah hace ejercicio cuando no estás trabajando si yo siempre casi siempre encuentro tiempo para ir al gimnasio aquí ah el gimnasio no no está abierto no está abierto el bingo y está abierto solo hasta las dos de la tarde el sábado pero si no está abierto yo ah salto sobre mi cuerda en el parque ah cuando no estoy aquí cuando no estoy acá en Ecuador yo por ejemplo esquío es un deporte que me gusta mucho cuando estoy en Colorado por ejemplo pero cada día intento hacer algo ah cada día y casi cada día ah si hago deporte ejercicios ok ah no lo hago ah porque ando todo ah ando todo el día cuando estoy trabajando ah ah yo camino a a trabajar a trabajo ah ah quiero ah creo que debe hacer pero es importante es importante es importante deberías intentar deberías intentar encontrar el tiempo para hacer ejercicios no sé por quince minutos en mi opinión en mi opinión yeah ah yo camino ah sobre cinco horas eso es bueno ah cree que debe hacer ejercicio todos los días para mantener una vida sana sí ah cuando cuando hago ejercicios me siento mejor me siento mejor sudo sudo ah y me doy cuenta que he hecho algo bueno ah y no regreso generalmente cuando cuando estoy en el gimnasio por ejemplo me di cuenta que he hecho algo bueno ah 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 no lo es sí es importante pero no lo ah creo creo que debe ser consistencia no consistente pero no todos los días con sí así 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 si realmente no tienes el tiempo ah entiendo entiendo ah 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 eh como como te dije sobre los alimentos necesitas intentar necesitas encontrar un poco de tiempo necesitas encontrar algo que te guste un ejercicio que te guste y y luego será fácil será fácil será fácil que que lo hagas nosotros no tenemos tiempo sí tenemos que no no